A partir de 2020, el Reino Unido también planea bloquear los programas de televisión para que no transmitan anuncios de alimentos con alto contenido de azúcar y sal antes de las 9 de la noche. 3. La legislación futura podría prohibir las promociones de «Compre uno», obtenga uno gratis, para artículos azucarados como galletas y pasteles, y evite que las celebridades y los personajes de dibujos animados aparezcan en los anuncios de comida chatarra. 4. Uno de cada cinco niños entre las edades de 10 a 11 en el Reino Unido se clasifican como obesos, según cifras del gobierno. 5. El Reino Unido no está solo en tomar medidas para limitar la exposición de los niños a alimentos no saludables. Desde 1980, Quebec ha prohibido la publicidad de comida rápida dirigida a niños menores de 13 años en medios impresos y electrónicos. Un estudio de 2011 encontró que la prohibición llevó a una caída del 13% en las compras de comida rápida de las familias de Quebec. 5. Chile, Islandia, Irlanda y México, entre otros países tienen prohibiciones de publicidad de comida basura que apuntan a proteger a los niños, según un informe de 2017 de la OCDE. 6. Chile, Islandia, Irlanda y México.